Grupo Cero Televisión Bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta De nuevo estamos en este plató dedicado a la medicina y el psicoanálisis donde la salud es protagonista Nos presentamos con nosotros la doctora Pilar Rojas que es directora del departamento de clínica Grupo Cero es psicoanalista, médico especialista en reumatología y medicina familiar y comunitaria y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero Y hoy seguimos hablando de los trastornos sexuales ya sabemos que la sexualidad es un campo fundamental en la vida que también aparecen trastornos y que en muchas ocasiones no acudimos al profesional, al psicoanalista, al profesional indicado para resolverlos es decir que nos encontramos con la problemática añadida que los pacientes que padecen este tipo de síntomas lo silencian, no le prestan atención o de alguna manera lo van incorporando como un elemento de su vida padeciéndolo por tanto con ese sufrimiento añadido Y vamos a hablar de la eyaculación precoz Oh, precoz, precoz, precoz Bueno, es muy interesante porque es un trastorno relativamente frecuente que consiste en la eyaculación pues prácticamente en el primer minuto del acto sexual Perdón doctora, hay un chiste que dice, ya está Ya está, ya está, pues efectivamente sería así Y digo que es interesante porque yo creo que hay muchas personas que no consideran que es un trastorno Y eso hay una cuestión también digamos que ideológica en eso de no considerarlo como algo normal porque fíjate, desde la medicina hasta los años creo que son los 40, no recuerdo muy bien no se consideraba algo anómalo, sino que era normal e incluso se pensaba que era un signo de virilidad Fíjate, ¿no? Un campeón Sí, cuando no fue así, no fue incluso a los años Hay un estudio famoso de Kirchner y que creo que es de 1946 que ahí ya comienza a plantearse la eyaculación precoz como un trastorno Es muy interesante porque ese estudio de alguna manera pregunta a las mujeres porque en esto no solo es la satisfacción masculina al respecto de su encuentro sexual sino es también la satisfacción del partener sexual que en muchas ocasiones diríamos se queda a los velas Claro, sí, y además es interesante porque fíjate que en el Kama Sutra que es un texto muy antiguo sobre trabajar cuestiones sexuales pues ya indica el Kama Sutra que el placer en la mujer o el goce en la mujer depende también de la resistencia del hombre Y es muy interesante ese texto porque todos lo conocemos por las imágenes por las distintas posturas que recomiendan pero lo que no conocemos tanto es que era un tratado sobre el arte amatorio que fundamentaba sobre todo en la importancia de la relación entre los amantes y daba consejos de cómo establecer un vínculo más intenso y a través de esas posturas conseguir un mayor placer y satisfacción pero que daba indicaciones sobre la comunicación, sobre la relación, sobre el respeto sobre el clima que habría que crear Sí, parece que hoy en día decimos Kama Sutra y parece algo pornográfico Bueno, incluso buscas en internet y son solo las imágenes de las posturas pero nada de esas indicaciones súper interesantes Sí, pues fíjate que es un texto, pues no recuerdo ahora, pero antes de Cristo no es exactamente el año, pero bastante anterior al comienzo de la era Sí, es que fíjate había civilizaciones orientales donde la sexualidad era lo fundamental en esa civilización y por tanto daban un lugar muy importante a esa búsqueda de placer lejos de lo que acontece en las civilizaciones actuales donde la moral controla y regula las relaciones y por tanto influye muchísimo en este tipo de trastornos Claro, pues eso, que algo que viene recogido en el Kama Sutra pues hasta el siglo XX no se reconoce por parte, digamos que de la medicina de la medicina y bueno, de todas las ciencias paralelas Incluso si consultamos en internet, en las distintas páginas, tanto de medicina como los típicos consejos o trucos para la eyaculación siempre se elude ese factor psíquico esa cuestión del deseo, de la relación del hombre con la mujer o con lo femenino y se va ese camino de lo biológico y de alguna manera de lo comportamental porque incluso hay indicaciones de cómo entrenar para durar más y no es del todo eso Incluso a veces puede ser perjudicial en el sentido de que se refuerza el síntoma porque por ejemplo hay muchos casos en que se aconseja al hombre que padece de eyaculación precoz pues que, no sé, que piense en otra cosa Que piense en la lista de la compra y así en retardo, claro Pero, no, es que hay justamente lo que consigues es reforzar el síntoma no deja de tener eyaculación precoz, ¿no? Entonces es mejor trabajar las cuestiones psíquicas que hay en juego en la eyaculación precoz, ¿no? Menos mal que viene de la poesía y el psicoanálisis al rescate también del hombre porque el hombre y la mujer porque al fin y al cabo en la sexualidad van a intervenir estos dos agentes pero para hablarles de que la representación de lo femenino y lo masculino de esas diferencias sexuales que se ponen en juego en todos los trastornos debe ser un trabajo que tenemos que hacer todos que no podemos eludirlo que cuando lo eludimos aparecen esas indicaciones, esos subrayados, esos síntomas que muestran que hay algo a lo que tememos Claro, sí, es algo que tememos y que tiene que ver con la propia constitución del sujeto y bueno, pues además produce un gran malestar porque al igual que decíamos, bueno, la impotencia en la gran mayoría de los casos pues hay muchos hombres que lo toleran relativamente bien la eyaculación precoz por la gran mayoría de los pacientes que la padecen les produce mucha ansiedad porque siempre, ¿no? son sujetos que siempre están, digamos que pensando a se anticipan se anticipan igual el síntoma no deja de ser una anticipación pero también se anticipan entonces tienen una serie de pensamientos, de ideas, ¿no? y me va a pasar y voy a poder y toda esa cuestión de anticiparse eso no lleva y eso le produce ansiedad están fuera de lugar, podríamos decir porque en vez de estar en lo que están están pensando en cómo va a ser y cuando llegan pues ya ni siquiera están ahí les recordamos además a uno de nuestros oyentes de los espectadores nos preguntaba ¿qué libro es el que recomendasteis? bueno, Medicina Psicosomática 4 La sexualidad y sus trastornos del editorial Grupo Cero donde las doctoras han trabajado estos temas y precisamente ahí también venís a recalcar que se llama eyaculación precoz pero también puede decirse que es una eyaculación tardía sí, tardía porque hay diversas causas que pueden producir una eyaculación precoz porque la eyaculación precoz es el síntoma que hay detrás de ese síntoma entonces en muchas ocasiones son pacientes que están súper excitados están muy excitados previamente pues por fantasías o por lo que sé con otras mujeres y cuando llegan al acto sexual están tan excitados que eyaculan rápidamente en ese sentido, ¿no? tardío, ¿no? de baña caliente exactamente ¿y tiene que ver un poco ese con el perfil del neurasténico que no tolera la acumulación de excitación para esperar a la realidad y a esa descarga? claro, podríamos, ¿no? la neurastenia que habíamos dicho ya en algunas ocasiones que está dentro de lo que Freud llama neurosis actuales, ¿no? la neurastenia y la neurosis de angustia cualquiera de las dos puede producir eyaculación precoz o está en relación con la eyaculación precoz pero sí, por ejemplo, la neurastenia los neurasténicos son estas personas que no toleran la excitación que cualquier cosa, cualquier actividad que emprenden tienen que interrumpirla periódicamente en cuanto hay un acúmulo de excitación entonces también, ¿no? podríamos pensar que la eyaculación precoz es una manera de interrumpir interrumpir ese oce, esa excitación que sienten en un momento determinado y que en la gran mayoría de los casos cuando tienen eyaculación precoz también en el ámbito de la vida cotidiana se muestra esta cuestión pues yo que sé si están estudiando cada dos por tres tienen que interrumpir son las típicas personas que están estudiando y cada cinco minutos se levantan que sea al servicio que sea a beber agua que si me voy a poner un té o un café siempre interrumpiendo interrumpiendo eso sería uno de los casos y decíamos que también la neurosis de angustia la neurosis de angustia también puede producir eyaculación precoz también en la neurosis de angustia hay una dificultad en tolerar esa cuestión de incertidumbre ¿qué va a pasar? que decíamos que en muchas ocasiones estos pacientes están controlando ¿qué me va a pasar cuando me enfrente con esa mujer a la que deseo tanto con la que me excita tanto o ¿qué va a pasar? voy a tener elección voy a eyacular entonces no se sabe qué va a pasar pero ellos lo llenan de ideas de fantasías hay un texto de Menaza la cosa de la carne donde dice toda ilusión es también breve duda agotador trabajo y por otra parte el goce no queda asegurado claro el goce nunca queda asegurado es una cuestión con el goce porque claro el orgasmo tiene que ver con el goce y el goce siempre nos pone frente al hecho de que somos mortales a la mortalidad que es algo que está en juego en estos pacientes podríamos decir la castración que la castración ya lo habíamos dicho en más ocasiones que no se trata de ninguna evisceración no se trata de una cosa con el órgano sino con la falta de completud la falta de completud necesitamos de los otros no hay nadie que sea completo y que no necesite de nada más entonces también está en juego esa cuestión y luego estos pacientes son muy controladores en la vertiente esta que decíamos de las neurosis actuales porque el neurótico actual es un sujeto que quiere controlar todo porque como no tolera la incertidumbre quiere controlar todo y eso se muestra en muchas ocasiones también en la relación de pareja son sujetos que quieren controlar a la pareja en el sentido de saber dónde está con quién está qué hace qué deja de hacer son características un poco de personalidad podríamos decir pero que tienen que ver con esta cuestión de la incertidumbre incluso se relaciona la anuresis con la eyaculación precoz como si el eyaculador precoz manifiesta ahí una infantilidad que lo solemos repetir pero como algo inmaduro en su relación claro algo infantil o que como si se me escapa es la incontinencia de los niños que hasta que no llegan el control de su interés pues se les escapa ahí un poco el pis pues es que a fin de cuentas sería algo parecido también se me escapa y hablo de la ambición también sí podríamos pensar que hay una hay una erotización uretral en estos sujetos y toda la cuestión de esto tiene que ver un poco con la ambición como tú decías incluso las frases populares lo muestran eso de intenta mear más arriba de lo que puede que es una frase que a veces se utiliza que muestra la ambición de esa persona que la ambición no es ni buena ni mala lo que pasa que la ambición tiene que ir acompañada de trabajo no puedo ambicionar algo si no hombre lo puedo ambicionar como poder puedo pero tengo que trabajar para conseguir eso que ambiciono entonces en este sí en ese sentido también tiene que ver un poquito con esa incontinencia y en muchas ocasiones en la historia de estos pacientes existe pues una cierta dificultad que en la infancia para el control de esfínteres e incluso en algunos casos está el antecedente de neuresis nocturna cuando es niño o sea que sí y en la clínica doctora la sintomatología de la eyaculación precoz se ve no solo porque el paciente venga y te diga ay es que duro poco sino que se ve en los actos y la manera de relacionarse mira precisamente el caso clínico que tenemos que traemos aquí en este libro muestra claramente eso es un sujeto que llama para pedir una cita se le da un horario y llega 20 minutos antes se anticipa eso precozmente y entonces justamente la cuestión transferencial la psicoanalista piensa en ese momento no será un ejaculador un ejaculador precoz cuando luego el caso se despliega y es un ejaculador precoz suelen ser pacientes pues eso que llegan siempre antes de tiempo también en la vida cotidiana además como como si pudieran controlar ellos lo que es algo que es una relación es decir que la sexualidad no es una cosa de uno es una cosa que se produce en la relación con los otros y ahí es como que quisiera hurtar al otro de la oportunidad de participar sí son muy controladores yo controlo cuándo cómo y de qué manera podríamos decir a veces también está en relación un poco con porque claro siempre es entre dos con la envidia la pareja le voy a dar yo el goce porque el goce en realidad hombre uno goza pero es a través del otro se produce el goce entonces a veces uno no tolera que el otro goce eso es bastante frecuente la existencia de la envidia al goce de la mujer sí incluso a veces son algunos eyaculadores precoces podríamos decir incluso que son personas que están identificadas con el goce de la mujer es decir el goce la idea de que es ya enseguida rápido siempre entonces a veces es una cuestión que hay en juego con la identificación del goce de la mujer porque es muy interesante también que tenemos relacionado la sexualidad masculina con el pene con el funcionamiento de la erección la eyaculación confundimos eyaculación con orgasmo también y ahí es interesante lo plantea amenaza que el pene y su erección tiene que ver con la reproducción como si algo biológico o algo del cuerpo viene y te pone en esa situación de reproducir pero el goce si lo separamos de eso acontece con cualquier parte de tu con el culo con las manos con la boca es decir que el hombre goza de si se independiza un poco de la reproducción puede gozar con cualquier parte de su cuerpo podría gozar con cualquier parte de su cuerpo evidentemente pero le cuesta sí claro que le cuesta independizarse porque es es un blasón es un blasón que en muchas ocasiones para los hombres va unido a la virilidad entonces los problemas sexuales los problemas por ejemplo en muchas ocasiones también con el tamaño del pene también hay una cuestión ahí que para los hombres es importante la cuenta bancaria la cuenta bancaria sí todos los chistes que hay cuando los hombres coinciden en un urinario se miran a ver quién la tiene más larga bueno y porque son un poquillo homosexuales también sí bueno pero digo que también están ahí midiéndose en muchas ocasiones eso dificulta el desarrollar una sexualidad libre y normal sin problemas sí ahí la doctora Alejandra Menaza en uno de sus artículos dice vivimos una sexualidad reprimida acosada por la moral cristiana intimidada por el miedo a las enfermedades como el sida confundimos la libertad sexual con la práctica indiscriminada del acto sexual confundimos sexualidad con reproducción así el acto sexual queda reducido al encuentro de los órganos genitales claro sí porque fíjate es que por una parte la moral que además es una moral una doble moral victoriana lo que todavía sigue vigente luego está toda la cuestión que ella señala de que es sexualidad y reproducción ahí además están influyendo de manera decisiva todas las creencias religiosas que también ahondan en ese tema por ejemplo y bueno pues y luego el miedo a las enfermedades infectocontagiosas que es cierto que es una realidad es una realidad pero no es miedo porque el miedo ya está en relación con lo que ya es hay una cosa psíquica en juego que también es el temor a la castración ¿no? podríamos decir porque es cierto que existen enfermedades infectocontagiosas pero no tengo que temer tengo que tomar las medidas oportunas para prevenir esa posible infección y también es un producto de la moral está en el servicio para coartar la libertad sí bueno pero existen ¿no? digo que existe el SIDA pero que exista el SIDA no quiere decir que eso coarte mi sexualidad y existe la capacidad de enfermarse sí pero más allá de todo es cierto que existe la capacidad de enfermarse que no todo el mundo que está en contacto con el virus por ejemplo se infecta pero existen medidas preventivas entonces el temor ya me señala otra cuestión ¿no? porque claro es una realidad no, no pero la realidad me indica varios caminos me puede indicar el camino de bueno que voy a hacer yo para poner las medidas necesarias para no contagiarme o me quedo en el temor si me quedo en el temor ya hay una cuestión psíquica en juego claro y también hay una cuestión psíquica en aquellas otras personas que que llevan a cabo conductas de riesgo como tú dices podemos tener relaciones sexuales cuidándonos con las medidas oportunas de de esas infecciones pero hay personas que justamente se montan en el riesgo por otra complejidad claro eso ya lo habíamos señalado creo en algún otro bueno en algún otro programa pero es interesante porque las conductas de riesgo tienen que hacer reflexionar a los sujetos porque hay alguna cosa como un suicidio enmascarado una depresión subyacente que ya decíamos que la depresión no solamente se manifiesta por los síntomas que uno siempre piensa de tristeza a veces no a veces son cuestiones como estas que nos hacen pensar que existe una depresión porque es una manera de suicidarse ir buscando padecer una enfermedad grave que puede llevar a la muerte que uno de los descubrimientos más importantes del psicoanálisis ha sido descubrir que el ser humano habla con su cuerpo y con todos sus actos con sus ausencias y claro que dejar de hacer algo que es conveniente para uno como tú dices puede ser un indicativo de ese proceso melancólico que en otros momentos lo hemos estandarizado bajo una imagen determinada de depresión pero que tiene múltiples formas y además en cada uno claro porque también es una manera digo no sé si todos los pacientes serían o todos los sujetos serían deprimidos pero sí que lo que muestran es que son inmortales yo no me voy a enfermar ¿no? por ejemplo también eso también es una cuestión psíquica importante he traído un fragmento de la rima número 10 de Gustavo Adolfo Bécquer los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inframan el cielo se deshace en rayos de oro la tierra se estremece alborozada oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas mis párpados se cierran ¿qué sucede? es el amor que pasa ¡qué bonito! muy bien para ir concluyendo para ir concluyendo para también separarnos un poco de esos diagnósticos médicos de pensar que la enfermedad es una cosa de bata blanca o de sino pensar que lo poético nos va a ayudar también a representar algo que tiene que ver con los procesos psíquicos que estas enfermedades que estos síntomas que venimos a describir hablan de de esa simbolización que es necesaria en nosotros de llevar a la palabra de poder poner en palabras aquello que es complejo que es la construcción de un humano de las relaciones lo humano va unido a las relaciones con los otros sí es que además no hay un humano aislado y las relaciones con los otros pues fíjate que dice Freud que es la fuente mayor de infelicidad para los hombres y las mujeres o sea que claro que cualquier simplicidad a la hora de definir algo supone la imposición de una moral una restricción y empobrece el sentido que tenemos que tener en cuenta cada paciente como un tratamiento diferente diferente y sí un tratamiento porque son cosas diferentes las que están en juego en cada sujeto y nosotros aquí damos pequeñas pinceladas porque tampoco es que bueno podemos seguir trabajando el tema de la eyaculación que se nos ha quedado muchas cosas pero son también pinceladas para pensar la importancia de lo psíquico en cualquier cuestión que le acontece al sujeto claro sobre todo porque el psicoanálisis dice el síntoma tiene que ver con un deseo sexual infantil reprimido es decir con el complejo de tipo pero no es darle eso al paciente lo que le va a curar le va a curar la relación transferencial es importante la relación la relación transferencial la interpretación por parte del porque uno padece del inconsciente entonces eso nos sucede a todos en el sentido de que nuestros actos están determinados por lo inconsciente en ese sentido padecer no solamente en el sentido de síntoma pero para poder modificar eso pues es necesaria la interpretación dice la movilización no solo recordar el pasado qué pasó no es movernos es transformarnos y eso se produce en la relación psicoanalítica donde a través de la transferencia se te van a interpretar y producir situaciones nuevas que permitan añadir sumar la salud tiene mucho que ver con sumar y por eso nosotros seguimos sumando es importante sumamos y seguiremos sumando el próximo día estupendo ya saben que tienen un correo electrónico a su disposición para enviarnos sus consultas sus sugerencias sus saludos psicoanalisis a la carta arroba gmail punto com a su disposición y que si desean comenzar su proceso psicoanalítico también pueden llamar al departamento de clínica grupo 0 al teléfono 91758 1940 nuestros profesionales están en formación continua con la escuela grupo 0 y atienden en Madrid y también en las consultas telefónicas y online sí y luego además también somos escuela de psicoanálisis o sea que si alguno está interesado en saber un poco más del psicoanálisis pues también se puede anotar a la escuela llamando al mismo teléfono que había señalado Elena 91 758 1940 esto bueno pues continuamos la próxima muchas gracias adiós hasta la próxima chau